La Conjunción El Congreso había votado la permanencia de la Conjunción, pero este acuerdo no satisfizó a todos, aunque el descontento de muchos no implicara ni aun conatos de indisciplina. Por otra parte, la actitud de los reformistas declarando accidental la forma de gobierno, y el alejamiento de los antiguos republicanos regionalistas catalanes, crearon una situación anómala que obligó al Comité Nacional a dirigirse en consulta al partido. Votaron 157 agrupaciones por el mantenimiento de la Conjunción y 17 en contra. No se entienda que los adversarios de la Conjunción pretendieron volver al antiguo estado de hostilidad. Su criterio se fundaba en una verdad o en un prejuicio. Que la Conjunción dificultaba, si no impedía, toda labor y propaganda netamente socialistas. Querían conservar buenas relaciones de amistad con los republicanos, estando siempre el partido dispuesto a auxiliarles en su empresa magna, y aun pactando en las elecciones, pero nada más. Labor política. Fue revuelto este periodo, sobre todo a partir de la guerra. Siguió la campaña contra la ocupación de Marruecos, siéndole entregada al gobierno una protesta que suscribían hasta 1611 colectividades. Asimismo se aprovechó la visita a Madrid del presidente de la República Francesa para celebrar reuniones en que se pedía la evacuación de Marruecos. De igual modo se pidió también que fuesen a Marruecos los soldados de Cuota. En su Congreso de 1914, la Unión General acordó organizar una huelga general de un día, en protesta contra la ocupación de Marruecos. El Comité Nacional del Partido auxilió, al de la Unión en la organización de esta huelga, que no se declaró por las circunstancias, que creara la guerra europea. La eventualidad del advenimiento del señor Maur al poder, determinó protestas orgánicas, realizadas con los republicanos. Se protestó contra la prohibición arbitraria de reuniones. Se elevó al gobierno una serie de peticiones relativas al abaratamiento de las subsistencias, o, a impedir la elevación de precios que ocasionaría la guerra, así como un plan conducente a que no faltara trabajo y este fuese útil al desarrollo de la riqueza nacional. Estas y otras campañas fueron secundadas en el Parlamento por iglesias, y no hay que decir que el partido cumplió su deber en las empeñadas y graves huelgas de este periodo. En mayo de 1913 visitó Alfonso XIII la capital de Francia. En tal momento los socialistas franceses y los españoles suscribieron un manifiesto en que se condenaba cuanto en la entrevista del rey con el presidente de la república, pudiera tratarse que implicara menoscabo de la independencia de los dos pueblos o atentado contra la de un tercero, y se prometía realizar toda clase de esfuerzos para impedir aumentos en los gastos militares.